Ese mantel de chifa fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. Mantel de chifa. Y la tercera pregunta de mantel de chifa, mire, es una tontería. Es una tontería. Otra vez regresa a lo que fue su primera pregunta. La falta de conocimiento de nuestra historia es que lleva a decir este tipo de cosas. Empezar diciendo que tal como ya lo he manifestado en Reiteradas Oportunidades, tal alocución fue dada en el fragor de una discusión política y en una coyuntura de violencia callejera, por lo que si alguien se sintió ofendido por tales declaraciones, por tercera vez hago llegar mis sinceras disculpas. Segundo, asimismo debo indicar que con fecha 5 de abril del presente año presenté a esta comisión mi escrito de descargo de las faltas imputadas con los correspondientes sustentos de hecho y derecho, así como los medios probatorios. Queda probado que mis palabras no constituyen una falta ética ni una afectación a símbolo patrio o cultural alguno. No obstante, tercero, no obstante lo señalado, considero importante indicar que la denuncia en mi contra está basada en la supuesta ofensa perpetrada a la bandera del Cusco, a la cual no hago mención en dicha intervención en ningún momento. Cuarto, sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que al mencionar a la huipala no hice mención ni alusión a la bandera del Cusco, ya que son dos objetos totalmente diferentes. Por una parte, la huipala consta de 7 colores y 49 cuadrantes y la bandera del Cusco tiene los colores del arcoiris de manera horizontal y sin incluir los cuadrantes. Quinto, en efecto, Durante mi intervención en el hemiciclo nunca mencioné la bandera del Cusco. Durante la misma hice referencia a la supuesta bandera del Tahuantinsuyo, la cual tal y como consta en la información técnica presentada en mis descargos, no existió como tal en dicha época, ya que en el mundo prehispánico no existió el concepto de bandera, no existiendo un contexto histórico que demuestre lo contrario. Por lo que es materialmente imposible que yo le haya faltado el respeto a una bandera inexistente. En ese sentido, quiero dejar meridianamente establecido que quien habla como buen peruano que paga sus impuestos jamás sería capaz de ofender a mis compatriotas juzqueños y del Ande, ni de cualquier sitio, porque considero a todos mis hermanos. Para concluir, debo reiterar que mis expresiones se dieron en un momento de tensión política en donde, mientras daba mi locución, algunos colegas me interrumpían de manera alterada lo que me llamó a alzar la voz, lo que hizo que mis expresiones pudieran haber sonado confrontacionales. Por último, es importante mencionar que mis declaraciones, tanto dentro como fuera del hemiciclo parlamentario, obedecen al ejercicio irrestricto de mi derecho de opinión amparado por la constitución política del Perú. Señora Presidenta, en ese sentido, yo quisiera pedirle autorización para poder invitar a una persona que es de la Academia Nacional de Historia, que es la doctora Carmen Arellano Hoffman, para que, por favor, le dieran pase. ¿Cuál era la otra pregunta que decían? Su ocupación. Ah, soy historiadora y antropóloga, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Estimada doctora, muy buenas tardes. Le saludo al congresista Liz Arzaburu. Yo quería hacerle unas preguntas para que nos aclarara a todos los que estamos en la sala aquí presentes. La primera pregunta es, el imperio del Tahuantinsuyo, que tuvo menos de un siglo, de 1438 a 1536, ¿contó con bandera alguna que lo identifique? Y de ser así, ¿fue esta aquella de siete franjas de colores a que a continuación se ha reproducido en el video? A ver, aquí hay dos cosas. Primero, el imperio del Tahuantinsuyo no ha durado 100 años. Es mucho más antiguo y por todas las investigaciones que se está haciendo en los últimos tiempos, es muy probable que lo que fue el imperio Guaritia Guanaco han sido los pre-incas. Y que dado a una fuerte... Aparentemente distinta, o podría ser discrepante, aunque no lo veo, sobre el origen de algunos símbolos reivindicados por pueblos indígenas y entidades regionales del país, la pregunta concreta es, ¿la reivindicación de la huifala, o de la bandera identificada como la del Tahuantinsuyo, podría ser calificada como una tontería? En la primera pregunta. Segunda pregunta, para que pudiera responderla todo en conjunto. De acuerdo a la exposición y a sus palabras bien dichas, obviamente como historiadora, la pregunta es, ¿la huifala ha sido producida, según usted, por resentidos sociales? Y tercera interrogante. De acuerdo a su exposición y todas las palabras que hemos oído de su parte en esta intervención suya, ¿se podría afirmar que la bandera huifala es un mantel de chifa? ¿Usted como historiadora podría recogerlo como tal? ¿O cuál sería su pronunciamiento? Muchas gracias, presidenta. Trae el suyo también a la doctora. La primera pregunta con respecto a si la reivindicación es una tontería. La primera, el problema de todas estas cosas que usted está planteando es que no se enseña historia bien en los colegios. Y mucho menos en las universidades, a no ser que algún especialista realmente quiera estudiar historia. Y son muy pocas las universidades en el Perú que dictan esta especialidad. Dicho paso, siendo uno de los países donde las primeras civilizaciones en el planeta se han dado. Somos parte de los cinco centros civilizatorios en la Tierra. Y sin embargo, la historia como disciplina está relegada hasta lo último y no se le da la importancia que se le da. Y al no tener la gente el conocimiento y la importancia que tiene nuestra cultura, caemos en estos traspieses. Eso debo decirlo. Esto no es algo nuevo. Esto sucede a cada rato. Porque se desconoce la historia del Perú. Se desconoce nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza en todo sentido, histórica. Y por eso una reivindicación nunca es una tontería. Porque obviamente cuando... Solo puedo poner el ejemplo desde el punto de vista personal. Pongamos que usted ha sido adoptada en otra cultura por japoneses, ha crecido en Japón. Pero pronto se da cuenta que usted no se ve como un japonés y que de alguna manera cuando ya es mayor de edad le dice que usted su origen es de Perú. Entonces usted lo que quiere saber es conocer quiénes han sido verdaderamente sus padres, cuál es su origen, sus raíces. Y eso es lo que todos en el fondo sentimos. Y especialmente cuando hemos tenido un trasfondo histórico de colonialismo. Entonces estamos hablando aquí de lo que en la historia se conoce como el trauma de la conquista. Una gran mayoría de la población estamos desarraigados. No sabemos de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestro pasado étnico. Y esto es lo que la gente está buscando. Todos queremos saber cuáles son nuestras raíces. Entonces una reivindicación histórica es importantísima para la sanación, para tener un equilibrio mental, para saber quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos tampoco sabemos a dónde vamos. Eso queda muy claro. Resentidos sociales, por supuesto que nos convertimos todos en resentidos sociales porque no sabemos nuestras raíces. No las conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a insultar al uno, al otro, a querernos más por el uno, por el otro. A tomar, como se dice, rasgos superficiales como, qué sé yo, reivindicación de que yo soy mejor que el otro. Y eso no debe ser. No debe ser. Tenemos que tener en cuenta quiénes somos, dónde hemos venido y darle su espacio a cada uno. Y la tercera pregunta de Mantel de Chifa, mire, es una tontería. Es una tontería. Otra vez regresa a lo que fue su primera pregunta. La falta de conocimiento de nuestra historia es que lleva a decir este tipo de cosas. A su parecer, doctora, la huifala y la llamada bandera del Tahuantinsuyo, ¿es representativa de algún sector de la población peruana actualmente? Adelante, doctora. Mire, nosotros no estamos en la posición para poder decirles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Ellos son los herederos de su cultura y ellos pueden recrear los símbolos como ellos quieren. Si ellos consideran que eso los identifica, pues están en su derecho. Están en su derecho, así como nosotros como católicos, pues yo porto una cadenita con la Virgen de Chapi. Y otros dicen, no, tienes que ser Jesús, porque Jesús es la figura central de la Iglesia Católica, etc. Bueno, uno puede perderse ahí en esas discusiones, que la verdad es que hay que el respeto y reconocimiento de la plurietnicidad que tiene el Perú. Ese es el paso número uno. Y segundo, que tenemos que educar bien a nuestra gente en los colegios en esa aceptación. Me parece que es el apellido, que es la más grande conocedora, o fue la más grande conocedora del tema de la historia del Perú. Llegamos a la conclusión de que efectivamente la Huifala fue inventada en el 2009, como consta en las imágenes que ya entregué a esta comisión, y que fue adoptada como símbolo por el gobierno regional de Puno hace menos de un año. Si fue adoptada hace menos de un año, por el gobierno regional de Puno, y me imagino por alguno de sus habitantes, yo no sé a cuánto habrá llegado el sentimiento y cuánto se habrá aumentado esa devoción por la Huifala. Y lo digo con mucha pena, porque hace poco vimos en la televisión peruana que personas pisoteaban la bandera del Perú en la calle y nadie reclamó. A pesar de que hay imágenes de un evento como el presidente de México, como el presidente Evo Morales, en donde la Huifala es usada como mantel, a pesar de que hay fotografías con Evo Morales sentado en un restaurante con una Huifala de mantel, cuando yo, si me dejas terminar y no me interrumpen, sería muy bien, colega. Y por último, da tu nombre, si vas a interrumpir. Por favor, congresista Arizalzal. Entonces, me hace perder la hilación. Entonces, hemos visto, como mencionaba, que había sido como mantel, y yo he mencionado mantel de chifa, como han oído todos y como han oído en la declaración, y como he mencionado ya anteriormente, no ha sido de una manera despectiva, puesto que el chifa es la comida china en el Perú y hay una fusión cultural con los chinos de 1860 en este país. Que no es mantel de chifa, yo lo he dicho a veces, no, no es mantel de chifa, pero es mantel en otras otras fotografías donde su propulsor, Evo Morales Aima, es el líder cocalero de Bolivia, la usa como mantel. Y parece que eso no hay ningún problema y no hay ningún inconveniente con nadie en esta Cámara. Pues, concretamente respondiendo a su pregunta, no, no es mantel de chifa. Gracias.